La fecha, martes mayo 31, 2016, 2.58 minutos, PM, Salmo 119. Música Regea Amhárico, compuesta por Razia Dino Seferi, Wendem Yato, de la Sociedad León de la Trío de Juda. Música Salmo 119. Música Aleif Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Música Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan. Música Pues no hacen iniquidad, los que andan en sus caminos. Música Los juicios de tu justicia, tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. Música 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 Con guardar tu palabra Con todo mi corazón te he buscado No me dejes divagar de tus mandamientos En mi corazón he guardado tus dichos Para no pecar contra ti Bendito tú, oh Jehová Enséñame tus estatutos Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca He me gozado en el camino de tus testimonios Como sobre toda riqueza En tus mandamientos meditaré Consideraré tus caminos Recrearé en tus estatutos No me olvidaré de tus palabras Twé una pelota Y si me duro En tu Me olvidaré porque Sabes tú puedes orar No me olvidaré Céuto No me olvidaré Cuando's iniziando Gimmel Haz bien a tu siervo Que viva y guarde tu palabra Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley Advenedizo soy yo en la tierra No encubras de mí tus mandamientos Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo Destruiste a los soberbios malditos Que se desvían de tus mandamientos Aparta de mí oprobio y menosprecio Porque tus mandamientos he guardado Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí Mas tu siervo meditaba en tus estatutos Pues tus testimonios son mis deleites Y mis consejeros Y mis consejeros Y la llevo de todo el baño a York Times Será en un buenasmagro ...y yo lo hablo en todo y me decía que si tengo otro arco comienzo de las marinas y déjame darle al revés y no le pido si la salvación te dicen que te lo estas se unen a un poco Hei, enséñame hoy Jehová el camino de tus estatutos, y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido. Porque buenos son tus juicios, he aquí yo he codiciado tus mandamientos. Vivícame en tu justicia. No, 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 no. Y the 91 de los juicios, he aquí yo he. Ví감이 en tu camino. Con el rencontre de nadie, no, no, no. Es el ánimo de tu kia, podrás acceder tus mandamientos. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salud conforme a tu dicha. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado, y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque a tu juicio espero. Y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo, y andaré en anchura, porque busqué tus mandamientos y hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Y no me avergonzaré, y deleitaráme en tus mandamientos que he amado. Alzaré así mismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Creo que... vamos a checar. No estoy seguro si leí el Amhariko para Hey o para Wow. Lo voy a repasar, obviamente. ¿Cómo es? No estoy seguro si leí el Amhariko para ti, porque si leí el Amhariko para ti. Y si leí el Amhariko para ti, por ejemplo que las personas que están sincera, que están amando con sus mandamientos. No, 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 no. No, 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 no. Acuérdate de tu palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Esta es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Acordeme, oh Jehová, de tus juicios antiguos. Y consueleme, horror se apoderó de mí a causa de los impios que dejan tu ley. Cánticos me fueron tus estatutos en la mansión de mis periclinaciones. Acordeme, en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Y guardé tu ley, disculpen. Y guardé tu ley. Esto tuve, porque guardaba tus mandamientos. Y guardé tu ley. Y guardé tu ley. Y guardé tu ley. Y guardé tu ley. Vamos a revisar el teléfono porque no estamos seguros si leímos eso correctamente. El texto está un poco borroso. ¿Qué sería? A ver. El... Hamza... Hamza... Sebat. Bueno, vamos a continuar. Mi porción, oh Jehová. Dije, será guardar tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Considere mis caminos y torne mis pies a tus testimonios. Apresuraréme, apresuraréme y no me retarde en guardar tus mandamientos. Compañías de impios me han robado. Más no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levantaba a alabarte sobre los juicios de tu justicia. Compañero, soy yo de todos los que te temieren y guardar en tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enseñame tus estatutos. Báname tu vientes de lojal pote. Más no me he olvidado. Te daré me olvidado. Más no me he olvidado. Mi es solo esta. Mi yo me refiero. Mi me refiero a acabarme al dolor. Mi me refiero. Mi yo que le he olvidado del dolor. Mi que me lo grande. Mi yo, mi yo. Mi yo. Mi yo. Yod Yod Eh, disculpen, hey, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, bueno eres tú y bien hechor, enséñame tus estatutos, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, engrasos el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he deleitado, bueno me es haber sido humillado, para que aprendas tus estatutos, mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y plata. Y si me hubiera, no me hubiera, no me hubiera, porque el nombre de los soldados, me hubiera, me hubiera, sin embargo, sin embargo, no me hubiera, sin embargo, no me hubiera, sin embargo, sin embargo, para que aprendas tu, Tiene diaparación de los baños. En las juntas de la iglesia. ¡Tiene diaparte la iglesia de losfanatos! Siempre son de la encargada de los antiparados. Nosotros creen que a la salvación del mundo no se sienten con el que yo. Y mi brazo está en tardam a más o menos. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos Los que te temen me verán y se alegrarán Porque en tu palabra he esperado Conozco Jehová Oh Jehová, conozco que tus juicios son justicia Y que conforme a tu fidelidad me afligiste Sea ahora tu misericordia para consolarme Conforme a lo que has dicho a tu siervo Vengan a mí tus misericordias y viva Porque tu ley es mi deleite Sean avergonzados los soberbios Porque sin causa me han calumniado Yo empero meditaré en tus mandamientos Tórnense a mí los que te temen Y conocen tus mandamientos Sea mi corazón Integro en tus estatuas Porque no sea yo avergonzado No sé si me estás pidiendo Jode ¿Qué es eso si me haces? Yo te heces Un desuicordia Pero ya te heces Y ahora te heces Pazán ¿Qué es eso si me haces? La iglesia La iglesia Salí debe de la gente normalmente se puede perderte y Notice que ustedes van a tener la gente hablando de vosotros eso es el de la gente y eso es el de la gente la gente y si vamos a perder 4 Es como un niño. Está bien. Por eso le pese a su cuerpo. Por eso le pese a su cuerpo. Y me pese a su cuerpo. Por eso le pese a su cuerpo. Y me pese a su cuerpo. Cáf. Desfallece mi alma por tu salud. Esperando en tu palabra Desfallecieron mis ojos por tu palabra Diciendo, ¿cuándo me consolarás? ¿Por qué estoy como el ordre al humo? ¿Por qué estoy como el odre al humo? Mas no he olvidado tus estatutos ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos Mas no obran según tu ley Todos tus mandamientos son verdad Sin causa me persiguen, ayúdame Casi me han echado por tierra Mas yo no he dejado tus mandamientos Vivifícame conforme a tu misericordia Y guardaré los testimonios de tu boca Pero es que recuerda tus mandamientos con tu Holy Spirit El que tú no lo hicieres con tu misericordia Anoche Slek Alhfezezu Bet isen daleat amada Hone nyalune Hone nyale hunan Shrat echnegen alresahu Ebarriak zemenoch sent enachhu Bemisade de Bemisade duñe seláeme Che teferde lenyall Chateateño chewat ana Negeruñe abituende hechnegen Aya delem Tezazatech huleunete nachhu Bemisade de dewey nyal Irtañ Kemdre liatefuñete kit Erto achhu Neger ene kentezazatech Nealte huum Ende mejeretechajayavea tergin Yafejene mescreetech alehu Lamed, lamed, para siempre Oye jovah permanece tu palabra en los cielos Por generación y generación es tu verdad Tu afirmaste la tierra Y persevera Por tu ordenación Perseveran hasta hoy las cosas criadas Porque todos, todas ellas te sirven Si tu ley no hubiese sido mis delicias Ya en mi aflicción hubiera perecido Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos Porque con ellos me has vivificado Tuyo soy yo, guárdame Porque he buscado tus mandamientos Los impios, los impios me han aguardado para destruirme Mas yo, mas yo entenderé en tus testimonios A toda perfección he visto fin Ancho, ancho sobremanera es tu mandamiento Lamed 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 La Iglesia de Jesucristo El tratamiento de los hombres El bueno de los hombres Los espiasos de las mujeres Los malditos de los hombres ...y esto es por mi casa. Cuando me encantó mi visión a ti. ...y si te descanso, que si a ti mucho más asombradas a ti. ...per Cherno la Navidad... ...per Cherno la Navidad. ...per Cherno la Navidad. Me... ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día de ella, mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque me son eternos, más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel a mi boca de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces te recorri que tú dirás que tú me escuchas sobre mí, por tanto, que tú me escuchas sobre todo el niño que te haga y tú me amas. Entonces te recorri que tú te lo dejamos, que tú te aseguras de que los niños que sigan por tu madre y tú te aseguras de que tú te hagas nada. Es decir, no es su vida. Nun, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué el guardar los juicios de tu justicia. Afligido estoy en gran manera, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu palabra. Ruego te, oh Jehová, te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y enséñame tus juicios. De continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. Pusieronme lazo los impios, en pero yo no me desvíe. Pusieronme lazo los impios, en pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incline a poner por obra tus estatutos de continuo, hasta el fin. Pusieronme lazo los impios, en pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Pusieronme lazo los impios, en pero yo no me desvíe de tus mandamientos. Pusieronme lazo los impios, en pero yo no me desvíe de tus mandamientos. aNA son ¿no? y ¡ NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONOTOS Sámej, los pensamientos vanos aborrezco, más amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Dios, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no me avergüences de mi esperanza, sosténme y seré salvo. Y deleitaráme siempre en tus estatutos. Hoyaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque mentira es su engaño. Como escorrias hiciste consumir a todos los impios de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha extremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Y no me avergüences de mi esperanza. 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 Número yo, si tú eres un hijo, que yo les heces, lo que no te lo hago. Los que les heces, dicen los porque los cuentes sonidos. Sin embargo, la gente se rara vez que un hijo Juicio y justicia he hecho, no me dejes a mis opresores, responde por tu siervo para bien, no me hagan violencia los soberbios, mis ojos desfallecieron por tu salud y por el dicho de tu justicia, juicio y justicia he hecho, no me dejes a mis opresores, responde por tu siervo para bien, no me hagan violencia los soberbios, mis ojos desfallecieron por tu salud y por el dicho de tu justicia, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos, tu siervo soy yo, dame entendimiento para que sepa tus testimonios, tiempo es de hacer, oh Jehová, oh Yahweh, disipado en tu ley, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro, por eso todos los mandamientos de todas las cosas se estima rectos, aborrecí todo camino de mentiras. asiento el oro, y más que el oro, Dios, por eso el oro, loya, y además cantan las cosas por nosotros, que se estima rectas, no me hagan, no me hagan expectantemente, como si no, no me hagan, no me hagan, no me hagan nada, mi hagan, no me hagan, no me hagan, Que es el partido que nosotras lleva a la gente a la gente, N da gente, En los medios que nosotras el partido, Nosotros no tenemos nada más ni deuda, No tenemos nada más que decir, No tenemos nada más que decir, No tenemos nada más Si nos ayudamos a tener más limitado, No tenemos... maravillosos son tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma el principio de tus palabras alumbra hace entender a los simples mi boca abrís y suspiré porque deseaba tus mandamientos mírame y ten misericordia de mí ¿cómo acostumbras con los que aman tu nombre? digo yo disculpen ¿cómo acostumbras con los que aman tu nombre? ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñararé de mí redímeme de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo aún sí, sí y enséñame tus estatutos ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley y uno que no guardaban tu fusión con los que aman yنا no guardaban tu No, 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 no. Y yo hecha fesash, que hay noche fesese, tzade, tzade, justo eres tú Jehová, y rectos tus juicios, tus testimonios que has recomendado, son rectos y muy fieles, mi cielo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras, sumamente acendrada es tu palabra. Y la alma tu siervo, y la ama tu siervo, y la ama sumamente, acendrada es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos, tu justicia es justicia eterna, y tu ley es verdad, aflicción y angustia me hallaron, mas tus mandamientos fueron mis deleites. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Por el cielo, porque no cada de các Charge, or Dollón, que los navegó recibe su 아이� havia condado, mariacapié. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las viguillas de la noche para meditar en tus dichos Oye mi voz conforme a tu misericordia Oye Jehová, vivifícame, vivifícame conforme a tu juicio Acercaronse a la maldad los que me persigían O los que me persiguen Alejaronse de tu ley Cercanos estás tú, Oye Jehová Y todos tus mandamientos son verdad Ya a mucho que he entendido de tus mandamientos Que para siempre los fundaste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bio Jehová, vivifícame conforme a tus juicios Muchos son mis perseguidores Y mis enemigos Mas de tus testimonios no me he apartado Veía a los prevaricadores Veía a los prevaricadores Y Carcomiame Y Carcomiame Veía a los prevaricadores y carcomiame, porque no guardaban tus palabras. Mira, oye, Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. El principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. No, 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 ni me que no eterno es todo juicio, ya no te perdiste. Como a tu que tu le quieres, no te perdiste de tu. ¿Qué es lo que me ha dicho? Como el que haya muchos despojos, la mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo siete veces al día, te alabo sobre los juicios de tu justicia. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salud he esperado, oh Jehová y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y he los amado en gran manera. Guardado, eh tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. San, Shem. Sal, Shem. ... Acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra, venga mi corazón delante de ti, líbrame conforme a tu dicho, mis labios rebosarán alabanza. Cuando me enseñares tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia, sea tu mano en mi socorro, porque tus mandamientos he escogido, deseado he tu salud. Oh Jehová, ex ya ver hoy, y tu ley es mi delicia, viva mi alma, y alabete, y tus juicios me ayuden, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo anduve, por eso me he olvidado de tus mandamientos de la acción, para tu siervo a tu siervo, que no me he olvidado de tus mandamientos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Hijo del Dios viviente, manifestado en la persona de Jesús Cristo, nuestro Señor y salvación negra, Yeshua HaMashiach. La personalidad del Padre Santo, del llamado fiel y verdadero, escogido Rastafari, una persona entregada, designada a llenar. A ubicar, a dar vida a los títulos los cuales se le presentan como un don a la humanidad. La humanidad del Padre, del Espíritu Santo, el 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 Espíritu Santo Padre en la personalidad del león conquistador de la tribu de juda, su majestad imperial Jalislas I, la primera fuerza de la trinidad, elegido de Dios, rey de reyes de Etiopía. Personalidad colectiva, independiente y suprema al conocimiento que podríamos expresar, el Espíritu Santo. Un solo nombre, un solo Dios, una expresión perfecta de lo que es eterno, ha sido, es, siempre será. Un solo Dios, una sola fuerza, la primera fuerza de la original trinidad. Salmo 119 Salmo 119